Amigos de Focos Deportes, me da mucho gusto saludarlos, mi nombre es Jorge Carreras y ya lo saben, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Este pulso deportivo trae mucha información, platicaremos del Super Bowl, de la Serie del Caribe, platicaremos de Pericos, de la Liga MX, del Básquetbol, de todo esto y mucho más durante la siguiente cápsula, así es que no se despeguen. Vámonos rápidamente con lo que sucedió en la Liga MX, el viernes hubo actividad y el Morelia recibió al Atlas victoria para los rojinegros dos tantos contra uno. Por otro lado a las 9 de la noche Puebla recibió al Necaxa un partido terrorífico para el cuadro de Enrique Mesa, perdieron 4 por 1 y por cierto al final el domingo terminan despidiendo a Enrique Mesa, estas fueron las últimas palabras del profe al frente de la franja. Pues con mucha amargura porque me parece que ni las manos metimos después de estar ganando 1 a 0, enseguida nos empataron con, parece un poquito un error, pero yo creo que a la larga Necaxa fue mejor que nosotros. En la nota amable, la afición del pueblo y también lo que fue obviamente el equipo le hizo un pequeño homenaje a Pablo Larios Iwasaki, quien lamentablemente se nos adelantó el camino el martes pasado, así es que bueno, pues ahí lo tiene en actividad de la Liga MX para uno de los conjuntos locales. Por otro lado, la América recibió al Querétaro victoria de los de Miguel Herrera dos tantos contra cero, sigue invicto en el Azteca y ya acumula una gran cantidad de partidos invicto en casa. También a León le pegó 2 por 0 al Cruz Azul, Tigres le pegó 2 por 1 a Santos y en actividad del sábado, Xolos le pegó 2 por 0 a Toluca. Para el domingo, los Pumas recibieron al Monterrey empate a 1 entre los de Bruno Marioni y los de Diego Alonso, el equipo de Pumas se vio con un hombre menos prácticamente 3 cuartos del partido y también Lobos Guap empató con Pachuca a un tanto por bando. El día de hoy se define la última parte de esta jornada, Chivas estará recibiendo al cuadro de Veracruz lunes por la noche, actividad en punto de las 6.30 de la tarde, a ver cómo le va a ambos equipos y si Chivas puede regresar a la senda de la victoria. Hasta aquí dejamos la parte del fútbol varonil y ahora nos vamos con la Liga MX Femenil porque también estamos dándole seguimiento puntual a los equipos poblanos. El Puebla empató con Cruz Azul de visita 0 por 0, Puebla marcha cuarto del grupo 1 con 9 puntos, 2 victorias, 3 empates, 1 derrota, 4 goles a favor y 2 en contra. Y hace cuestión de unos minutos, unas horas prácticamente, los Lobos de la Boab victoriosos salieron 3 tantos contra 0 ante el Veracruz. Lobos marcha con 8 puntos, quinto del grupo 1, 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas y llevan ya 7 tantos a favor, 8 perdón con los 3 que consiguieron por 2 tantos en contra. Le pisa los talones al Puebla de la Franja y bueno, pues ahí están los dos equipos luchando por un lugar en la fase final de la Liga MX Femenil. El fútbol, hasta aquí lo dejamos y pasamos con el siguiente tema. Bueno, pues mucho se habló del Super Bowl, se habló del medio tiempo, se habló de todo lo que pasó al final, la victoria pertenece a los New England Patriots 13 por 3, victoria para los de Tom Brady en uno de los supertazones con menos puntos a lo largo de la historia. También se convierte los Pats en el segundo equipo en la era de los Super Bowls, en alcanzar los 6 anillos, se sienta ya a la misma mesa que los Steelers. Usted decidirá si esto es cierto o no. También, por supuesto, platicamos que Pats se convirtió en una de las mejores defensivas a lo largo de la era de los supertazones con 3 puntos permitidos. Y Julian Edelman se convirtió en el MVP de este Super Bowl número 53, una edición redonda con dos defensivas muy bien paradas que supieron evitar lo que tenían planteado los otros cuadros. Hasta aquí dejamos el tema de la NFL. Nos vamos a la pelota caliente, al béisbol, al rey de los deportes. Los pericos de Puebla anunciaron el pasado 1 de febrero dos nuevas incorporaciones a su roster. Hablamos nada más y nada menos de que Yu Katayama y de Travis Bangward, ambos lanzadores derechos. Katayama viene de los Toros de Cincelejo de Colombia, donde llegó a la final. Por su parte, Bangward fue nombrado lanzador del año en 2018 para la American Association. Así es que ahí están dos nuevas caras para la novena verde, que se va armando de a poco y que probablemente el próximo 20 de febrero reporten ya a los entrenamientos. Esto en el lado del béisbol nacional. Ahora pasamos a la Serie del Caribe. Muchos cambios, muchas cosas que sucedieron en la Serie del Caribe. Recordemos que estaba para llevarse a cabo en Barquisimeto, Venezuela. Sin embargo, se termina llevando a cabo en Panamá. Además, la Serie del Caribe cambia su formato. Ahora son dos grupos de tres equipos. De esos se van a enfrentar en dos ocasiones cada equipo para un total de cuatro partidos en la primera ronda. Los primeros, pues vaya, los líderes del grupo pasarán a la gran final. Le platico que al equipo mexicano, los Charros de Jalisco, estará enfrentando al cuadro de leñadores de Tunas de Cuba y a los Cardenales de Lara de Venezuela. En el grupo B quedaron las Estrellas Orientales de Dominicana, los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico y los Toros de Herrera de Panamá. Así es que suerte al equipo mexicano que va a estar buscando traerse un título más de la Serie del Caribe. Le platico que los Ángeles de Puebla en el básquetbol regresan a la actividad este 5 de febrero. Estarán visitando a las Panteras de Aguascalientes. Rápidamente, como visitante, los poblanos son el sexto mejor con marca de seis ganados y diez perdidos. Como local, Panteras es el quinto con seis victorias y doce derrotas. Al momento, los poblanos marchan con marca de once ganados y veintitrés perdidos. Panteras 16-20 con dos partidos más en la temporada. Los Ángeles son la mejor defensiva de la Conferencia Sur, recibiendo 2,820 puntos para un promedio de 82.94 por partido. Mientras que las Panteras son la peor defensiva con 3,267 en promedio, 93.34 por partido. Le platico que en las ofensivas también es dispar la situación. Ángeles es la séptima de la conferencia con un total de 2,634 puntos, promedio de 77.47 por partido. Ha incrementado en cuanto a puntaje se refiere, mientras que las Panteras son la mejor ofensiva de la Conferencia Sur, con 3,212 puntos, un promedio de 91.77 por partido. Suerte para la Quinteta Poblana que marcha a Aguascalientes y que le vaya de lo mejor. Hay que recordar que el próximo 10 de febrero, domingo, estarán regresando a la actividad en el Gimnasio Miguel Hidalgo para recibir a las abejas de León. Así es que no se despegue porque tendremos promociones. Antes de despedirnos, amigos, les platicamos que los Harlem Globetrotters han decidido regresar a Puebla luego de dos años. Este muchacho, Orlando El Gato Meléndez, estuvo presente en Puebla para presentar, obviamente, lo que va a hacer el fan power, el poder del fan, en donde nos dice que va a haber mucha actividad y mucha interacción con lo que son los fans. Aquí, las palabras del Gato Meléndez. Mi gente de Puebla, aquí Orlando El Gato Meléndez, los quiero ver a todos el 22 de febrero a las 8 de la noche en Arena Boab. Para más información, ve a HollandGlobetrotters.com para comprar tus boletos y nos van a pasar de maravilla. Pues ahí lo tienen, amigos, la invitación para que el próximo 22 de febrero a las 8 de la noche estén en la Arena Boab para disfrutar de este espectáculo de calidad mundial. Por el momento ha sido todo. Mi nombre es Jorge Carreras. Esto es Pulso Deportivo a través de Infocus Deportes. Ya lo sabe, nos puede seguir por todas nuestras redes sociales y, por supuesto, que nosotros estaremos en la mejor disposición de saludar y de responder a todos aquellos que nos escriben. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buen inicio de semana.